Hola toditos, sí, hoy día voy a hacer un video tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces quería hacerle un recuerdo de unas reglas de elegancia tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces quería empezar, ya les hice un video sobre los calcetines o las medias para los hombres. Entonces quería hacerle recordar, porque todavía veo algunos que están cometiendo ese error de usar unos calcetines o medias que no son del mismo color que el zapato o que el pantalón. Ya les dije, una regla de la elegancia masculina es que para ser elegante usted tiene que usar los calcetines o las medias del mismo color, yo digo del mismo color, no en el mismo tono, del mismo color que el zapato, que los zapatos o que el pantalón. Ok, entonces no vayan a utilizar esos calcetines o medias blancas con su traje negro, marrón o no sé qué color. Ya no somos Mike Jackson que en los años 80 utilizaba ese pantalón negro, sus zapatos negros y ese calcetín blanco. No, 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 no. Yo digo, no está correcto. Así que por favor, ya me dijeron que algunos ya siguen utilizando esos calcetines. Por favor, ya tiene que cambiar su chip. Otro asunto, asunto que le encanta a René, René le encanta hablar de las corbatas. Ya les dije en el video que les hice sobre las corbatas, cuando ustedes utilizan una camisa con estampados, por favor, no vayan a utilizar una corbata con estampados. Si usted utiliza una camisa con estampados, entonces utilizan una corbata de un solo color y viceversa. Si usted utiliza una corbata con estampados, entonces va a utilizar una camisa de color, un solo color, ¿no? Por ejemplo, no vayan a utilizar una corbata con cuadraditos y una camisa con cuadraditos y una corbata con puntitos. No, o con rayas. No, va a ser demasiada información y no va a ser elegante. Así que por favor, le suplico, le suplico, le suplico, le ruego, le ruego. Por favor, cuando usted usa una camisa con estampados, la corbata tiene que ser de un solo color y viceversa. Por ejemplo, yo le puse un 10, un muy bien a Chris. Chris me hizo algo sumamente lindo el otro día. Él usó una camisa con cuadraditos negros, gris, de color de gris diferente, de intensidad diferentes, y una corbata roja. Y eso era sumamente bueno porque en realidad esa corbata roja le dio un toque más llamativo, más alegre al gris, porque si no el gris se va a ver todo así triste y depresivo. No, entonces con un color que es triste, él usa una corbata de un color más alegre, lo que le va a dar un toque más alegre a su outfit, a su look. Así que yo le puse un 10. Entonces, muy bien, Chris, tú estás aplicando mis consejos o es natural en tu caso, no sé, así que me lo vas a decir. Así que muy bien, Chris. Entonces, ahorita llegamos a lo que quería hablar con ustedes hoy día, son la combinación de colores. Así que vamos a hablar de eso. Ya les dije que en la regla de la elegancia, entonces tenemos que respetar unas proporciones en cuanto a la colorimetría, o sea, los colores que vamos a usar. Entonces, si usted hace un look que es monocromo, es que todo su outfit va a ser de un solo color, ¿no? Luego tiene el duocromo. El duocromo, entonces tiene que respetar unas proporciones que son 70% de un color y 30% de otro color. Ahora, si usted utiliza un look que es triocromo con tres colores, entonces va a utilizar, va a respetar esas proporciones que son 70% de un color, 20% de un segundo color y 10% de un tercer color. Entonces, ¿por qué hay que respetar eso? En realidad, esos colores que va a poner en su look va a ser por dos razones. Ustedes lo van a utilizar o para resaltar un accesorio o una prenda de vestir que quiere poner de relieve. Entonces, son los 30% que va a utilizar en su look duocromo o los 10% que va a utilizar en su look triocromo. O también lo va a poder utilizar para poder hacer resaltar una parte de su cuerpo que quiere poner de relieve porque está bonita. Mira, ahorita les enseño lo que se puede hacer para que usted vea cómo se puede hacer esas cosas. Una, empezamos con esta. Esta está con un look que es monocromo. O sea, todo su outfit está de azul marino y que pone ya zapatos rojos. Y, entonces, ahí, cuando vemos su look o su outfit, entonces, la primera cosa que vemos son los zapatos porque están de relieve porque todo el look es de un solo color. Entonces, no vamos a ver su saco, su jaqueta, su polo, su pasaje. No, el ojo se fija primero en los zapatos porque es más llamativo, ¿no? Eso es lo que usted va a buscar hacer con sus looks. Otro que tenemos acá, por ejemplo, acá tiene un look duocromo, negro-blanco y pone zapatos rosados. Entonces, el ojo se va a fijar primero en los zapatos, ¿no? Eso es para hacer ver más sus zapatos. Otra cosa que usted va a poder hacer, yo les enseño, para hacer resaltar una parte de su cuerpo que es bonita. Por ejemplo, acá, en ese outfit, en ese look, usted ve que tiene el vestido azul y todos sus accesorios, zapatos, cartera, correa, broche, todos sus accesorios están rojos. Así que no vamos a fijarnos en los zapatos o en la cartera como en los otros looks porque hay dos colores. Pero sí, se permite hacer resaltar, por ejemplo, acá su cinturita que es bien delgada, bien bonita y eso va a poner de relieve esa parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a permitir el uso de otro color, ¿no? Que es un color accesorio, ¿no? Por ejemplo, usted va a poder encontrar eso que es el círculo cromático. Entonces, usted se va a poder fijar que los colores que mejor combina son los colores opuestos. Por ejemplo, el azul combina bastante bien con el rojo, ¿no? Por ejemplo, si usted también usa el verde, usted puede ver que el verde está al polo opuesto y entonces el rojo y el verde se combina muy bien, pero el azul y el rojo también. Pero también puede utilizarlo con naranja, ¿no? Que es derivado del rojo. Por ejemplo, mira, hoy día hice un look total de azul oscuro, un poquito más fuerte, más oscuro, y yo puse mis accesorios de naranja. Y entonces, cuando usted me ve, la primera cosa que va a ver va a ser mis accesorios, porque yo quería poner de relieve o hacer resaltar mis accesorios, mis collares africanos que me encantan, ¿no? Entonces, esas son unas cositas que usted va a poder hacer. O sea, si usted va a querer usar, por ejemplo, el verde, no hay nada mejor que el rojo. Ya le dije en un otro video, por ejemplo, acá usted puede ver en la naturaleza, esa planta, el rojo y el verde se combina súper bien, ¿no? Son colores que va a permitir que el uno y el otro se vea más de relieve, pues, ¿no? Otra cosa, ¿no? Lo ve mejor acá. Otra cosa que usted va a poder hacer, por ejemplo, si usted quiere, por ejemplo, un azul más clarito, el azul marino se combina muy bien con el rojo, pero también lo va a poder utilizar con naranja, como lo decía, pero también dos colores que combina muy bien, va a ser el rosado, usted lo va a poder combinar con el amarillo, ¿no? El amarillo y el rosado se combina muy, muy bien, igual el rosado y el amarillo, el amarillo y el rosado y el amarillo con el lila se va a combinar muy bien, son dos colores que se llevan muy bien. Entonces, usted va a poder fijarse con el círculo cromático y hacer cosas bastante elegantes. Si ustedes desean más información sobre cómo combinar esos colores, cómo hacer un pareja, emparejar esos colores, entonces mándame un mensaje o en mi YouTube o en mi Instagram y le mostraré cómo puede hacer esa combinación de colores. Mientras tanto, no se vayan a perder mi próximo video, vamos a hablar de cómo se hace un, una, cómo se determina la colorimetría de una persona. Así que espero que este video les sea útil, les mando un abrazo fuerte, que tengan un lindo día, nos vemos pronto, chao, chao.